Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, todo el día Los limpiadores hacen swish 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 Los limpiadores hacen swish 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 swish, todo el día Las puertas del camión se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del camión se abren y cierran, todo el día El conductor hace pip, 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 pip El conductor hace pip, pip, pip todo el día La gente en el camión habla, habla y habla, habla, habla y habla Habla, habla y habla, habla, habla y habla La gente en el camión habla, habla y habla, todo el día Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, todo el día Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, todo el día ¡Oigan, monstruos! ¡Subamos todos al gran autobús monstruoso! ¡Andando! El autobús monstruoso hace bu-bu-bu, bu-bu-bu, bu-bu-bu. El autobús monstruoso hace bu-bu-bu por la ciudad. El zombie en el autobús hace rau-rau-rau, 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 rau-rau-rau. El zombie en el autobús hace rau-rau-rau por la ciudad. La bruja en la escoba vuela, vuela, vuela Vuela, 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 vuela La bruja en la escoba vuela, vuela, vuela Por la ciudad El hombre lobo siempre gruñe, gruñe, gruñe Gruñe, 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 gruñe El hombre lobo siempre gruñe, gruñe, gruñe Por la ciudad Esa momia necesita que la lleven Creo que debemos ayudarla La momia en el autobús sentada va Sentada va, sentada va La momia en el autobús sentada va Por la ciudad El fantasma en el autobús solo flota, flota, flota Flota, flota, flota Flota, flota, flota El fantasma en el autobús solo flota, flota, flota Por la ciudad El vampiro en el autobús siempre muerde, muerde, muerde Muerde, 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 muerde El vampiro en el autobús siempre muerde, muerde, muerde Por la ciudad La linterna de Jack siempre brilla, brilla, brilla Brilla, 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 brilla Brilla, brilla, brilla La linterna de Jack siempre brilla, brilla, brilla Por la ciudad Oigan monstruos, subamos todos al gran autobús monstruoso ¡Feliz Halloween! ¡Eso fue divertido! ¡Hola Farmies! ¡Conozcamos a la familia de Halloween! ¡Papi monstruo! ¡Papi monstruo! ¡Drácula eres! ¡Te asustaré! ¡Te asustaré! ¡Toca la viola! ¡Apa Drácula de tanto miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Mami momia, mami momia, envuelta estás No corras, no corras, no te comerás No te creo, mami momia ¡Pareces muy hambrienta! Hermano zombi Hermano zombi ¿Acaso tienes hambre? Así es Así es Quiero una mordida Ah, lo siento Debemos ir a otro lugar ¡Corre! Hermano bruja Hermano bruja ¿A dónde vas? Hay luna llena Ahora vuelvo Debo volar Ah, mi hermana bruja Y su escoba voladora ¿No es todo un espectáculo? Bebé fantasma Bebé fantasma No puedo verte Mira atrás Me hallarás ¡Justo aquí! ¡Bum! ¡Oh, ja, ja! La familia de Halloween logra asustarme ¡De nuevo! ¡Nos vemos después con más canciones de Halloween! ¡Adiós! ¿Hay alguien escondido por aquí? Estoy seguro de que alguien se escondió ahí Creo que es hora de que salgas ¡Bu-bu-ing! ¡Bu-u-ing! ¡Este al round! ¡Adiós! ¡Bu-u-ing! 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 Peekaboo, te asusté, me asusté, sus dos Peekaboo Bajo la cama estoy yo, tras las cortinas estaré En el cuarto entras tú, temblarás, te asustaré Bumpú, Peekaboo, bumpú, piekaboo Me asusté, me asusté, sus dos Peekaboo Bumpú, Peekaboo, bumpú, Peekaboo Me asusté, me asusté, sus dos Peekaboo En tu pijas me escondí, tus pequeños pies oí En el cuarto al abrir tu corazón oirás latir Detrás de la puerta estoy, en silencio andaré En el cuarto entras tú, temblarás te asustaré Bú, 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 b Ese es el ritmo de Halloween ¡Hey! ¡Go! ¡Ay, qué miedo! ¡Sígueme a mí! ¡Hey! ¡Go! Arriba y abajo, muévete así ¡Ja! ¡Ja! Dulce o truco, hay que elegir ¡Hey! ¡Go! Ese es el ritmo de Halloween ¡Ay, qué miedo! ¡Sígueme a mí! Arriba y abajo, muévete así Dulce o truco, hay que elegir En Halloween se baila así Halloween te vas a divertir En Halloween se baila así Halloween te vas a divertir Con Drácula tienes que saltar ¡Hey! ¡Go! Hoy tus brazos tienes que levantar ¡Hey! ¡Go! Y tus huesos hay que amoldar ¡Ja! ¡Ja! Este ritmo de miedo, hay que bailar ¡Hey! ¡Go! Este es el ritmo de Halloween ¡Ay, qué miedo! ¡Sígueme a mí! Arriba y abajo, muévete así Dulce o truco, hay que elegir En Halloween se baila así Halloween te vas a divertir En Halloween se baila así Halloween te vas a divertir Calabasas locas vas a escuchar ¡Hey! ¡Go! Lugiendo tu cuerpo moverás ¡Hey! ¡Go! Como un fantasma temblarás ¡Ja! ¡Ja! Los zombies un salto van a dar ¡Hey! ¡Go! Este es el ritmo de Halloween ¡Ay, qué miedo! ¡Sígueme a mí! Arriba y abajo, muévete así Dulce o truco, hay que elegir En Halloween se baila así Halloween te vas a divertir En Halloween se baila así Halloween te vas a divertir ¡Ja! ¡Ja! ¡Go! ¡Ja! ¡Go! 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 ¡Ja! ¡Go! 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 Como bruja un aplauso darás ¡Hey! ¡Go! Y tus dos rodillas vas a girar ¡Hey! ¡Go! Con tu grande boca vas a gritar ¡Ja! ¡Ja! Como una momia vas a caminar ¡Ja! ¡Hey! ¡Go! Este es el ritmo de Halloween ¡Ay, qué miedo! ¡Sígueme a mí! ¡Arriba y abajo, muévete así! Dulce o truco, hay que elegir En Halloween se baila así Halloween te vas a divertir En Halloween se baila así En Halloween te vas a divertir El ritmo de Halloween ¡Ah! ¿A dónde se fueron los dulces? Los había guardado aquí mismo Seguro que fue uno de ellos O ellos O ellos Y nuestros dulces, alguien se los robó Y nuestros dulces, encontraré al ladrón Busqué entre los juguetes, no había nada ahí También fui a la cocina, pero yo no los vi Seguro fuiste tú, oh tú, oh tú, oh tú Descubriré quién fue cuando encuentre la señal Y nuestros dulces, había azul, verde y marrón Y nuestros dulces, encontraré al ladrón ¿Qué es esto? ¿Es una pista? ¡Déjenme ver! Lo envolví en papel de regalo muy genial Creí que al abrirse, aplaudiría en clap clap Seguro fuiste tú, oh tú, oh tú, oh tú Descubriré quién fue cuando encuentre la señal Y nuestros dulces míos eran, ya no están Y nuestros dulces, ¿acaso regresarán? Mira, hay rastros de papel aquí ¡Hay que seguirlos! Al sótano nos llevan, algo encontré Aquí están los dulces, por fin los rescaté Seguro fuiste tú, oh tú, oh tú, oh tú Descubriré quién fue cuando encuentre la señal Y nuestros dulces, la pista encontré Y nuestros dulces, aquí te culparé Tomamos los dulces, los vamos a devolver Tomamos los dulces, disculpen por comer Esto es un misterio resuelto ¡Hasta la próxima!